Entonces hay una flojera para todo, para todo, para donde quiera que usted se vira. Lo mismo la frontera, lo mismo con la delincuencia, lo mismo con el apoyo a los terroristas, lo mismo con lo de Israel y Hamas, que ya vio, ya se está hablando de acuerdos de paz entre Israel y Palestina, se está hablando de detener el fuego contra Hamas y que se liberen 50 rehenes. Así que veremos si esto llega a buen puerto. Veremos si finalmente los palestinos cumplen su palabra. Bueno, los palestinos no, el grupo Hamas cumple su palabra, libera a estos 50 rehenes y finalmente se puede detener el fuego. Mire para acá las imágenes de cómo explotan un túnel. Y mire la expansión de la explosión bajo tierra, todo bajo poblados. Como usted vea, ahí hay civiles, casas de civiles. Y mire la extensión que tienen bajo las poblaciones de túneles con armamento, con bombas, con preparativos de explosivos, con todo. ¿A qué se te parece esto? ¿En qué otro país del mundo están llenos por debajo de los hospitales, por debajo de las escuelas, todo lleno de túneles? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú crees? Ahí mismo, en Cuba. Y da la casualidad que hace nada, hace unos días, hace dos, tres días, la televisión rusa, reporteros rusos estuvieron contándole a la prensa rusa y reportando de túneles que tienen en Cuba, túneles militares que pertenecen a la FARC, llenos de armamento. Mire, esto es dentro de Cuba. En la misma Cuba, donde no se puede hacer un metro subterráneo que recorra el país de un lado al otro, en el mismo lugar donde no hay recursos para reparar una vivienda ni una escuela, mire para allá. Allí tienen los rusos túneles y túneles llenos de armamento y los reportan con orgullo a la televisión rusa y al pueblo ruso. Ponlo ahí, Sandy, para que la gente oiga un poco. Vídeo, vintiliaции uberían особое внимание. Me, como a quien, a quien me odinocratamente me ha ayudado a salir por las razones de las ciencias, túneles, quiero decir, que aquí, действительно, поверх A, suco y B, es muy fácil de dormir. Esa es la grupa reactiva. Grupa de artillería. A-a-a. Esa es la grupa de reacción de artillería. Mira para allá. No operacional, claro, pero cerca. ¿Sabes, cuando vas a ir al garaje, se ve que en este servicio de autoservicio se salió con el agua, con la grasa, aquí no hay nada de lo mismo. Yo incluso... Fíjese si todo es una flojera y si todo es una bobería y si todo es una comedera de mierda y un parece que hacemos y no hacemos nada, que los rusos ya no esconden ni siquiera el armamento que tienen a 90 millas de Estados Unidos. Ni siquiera les interesa que no se sepa, total, que se sepa si ellos no van a hacer nada, si a ellos lo dirige un señor que acaba de cumplir 81 años que se caga en los pantalones. Entonces, aquí hay que hacer un cambio, pero radical, caballero. Hay que hacer un cambio con Trump, le guste o no le guste a las celebridades como Guppy Goldberg.